Hablamos con Aníbal Soto, aquí es nuestra Marbella querida y que es un actor, vamos, para mí, estupendo, maravilloso y que ya que seas de Marbella, que es ya nuestra tierra de Málaga, increíble que hay estos buenos actores que no sé si alguna vez has querido tirar la toalla o era tu profesión desde que naciste o cómo ha sido para ti toda esta campaña. Pues no era mi profesión desde que nací y he querido tirar la toalla un montón de veces, la verdad, dos cosas. Lo que pasa es que descubres que eres actor, pues bueno, te das cuenta en un momento determinado de la vida, como he puesto ahí en la biografía y ya está escrito para la semana, he hecho teatro siempre, lo he hecho en el colegio, pero nunca me lo había planteado como actor, me ha gustado mucho porque con mi padre veía mucho cine, por lo que podíamos ver, porque aquí teatro no llegaba a Marbella cuando éramos pequeños, pero sí he visto mucho cine con él y hemos, no sé, mi padre sí quería ser actor, mi padre he descubierto cuando ya murió y buscando entre sus cosas, me encontré un carné de la Escuela de Cine de Barcelona, una escuela online, ¿no?, para ser actor de cine, ¿no? Y yo supongo que de alguna forma, pues no sé, he dicho, bueno, pues voy a realizar tu sueño, ¿no? Y nada, yo, pues eso, llegué de una manera indirecta, ¿no?, a lo que es ya dedicarme a esto de una forma profesional, pues bueno, pues en Córdoba, a través de un bar en el que trabajaba, decidí investigar un poco más para poder hacer cosas y así llego. ¿Cómo se desconecta, después de meterte, se desconecta, después de meterte en un papel de un personaje, desconectar a tu vida rutinaria? Bueno, en tu cotidianidad, haciendo las cosas, se abandona, no dejas de ser un mecanismo que tú aprendes, ¿no?, a activar una serie de... una forma de pensar, una forma de trabajar, una forma de mover tus energías, de mover tu cuerpo y intentas no hacer nada que tenga que ver con el personaje que has estado haciendo, ¿no? Es decir, vuelves... ¿Qué género de los que has interpretado te ha gustado más? Y has dicho que te gustaría mucho de terror, de hacer algo de un asesino en serie. Sí, sí, a mí el terror me gusta mucho, que no lo he... la verdad es que no lo he hecho, nada más que una vez creo que hice de vampiro en un corto, en un teaser hace muchísimos años, y a mí el género que más me gusta es la comedia, desde luego, la verdad, me gusta mucho hacer comedia, pero no le hago asco a ninguno, a ninguno, me gusta. ¿Y proyectos futuros? Pues bueno, ahora mismo esperando, estoy esperando precisamente la respuesta a un casting que hice para una serie, que se trabaja con actores norteamericanos, y está un poco parada porque como están en huelga, no sabemos tampoco cuánto va a tardar esto, la mosca, la mosca, la mosca. Y nada, de momento eso, esperando eso. No, 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 no puedo entrar, no porque no hay nada de momento, entonces, esperando. ¿Se siente recibir hoy también un premio? Pues desconcertado, en principio muy desconcertado, porque estas cosas en principio no te las esperas, y bueno, no crees que has hecho tantas cosas. O sea, ahora cuando ya ves el currículum y dices, hombre, pues parece así que llevo 40 años trabajando, pues igual, pues será que sí. Enhorabuena, y que te veamos mucho, y que todos los proyectos que tengas te salgan geniales, y allí te estaremos viendo y siguiéndote, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.